La palabra el diputado Recalde. Gracias, señor Presidente. Quiero aclarar que todas las compañeras y compañeros diputados de mi bloque van a insertar por la falta de tiempo. Y después de la exposición del compañero diputado Carlos Juncker, no voy a reseñar lo que ha hecho durante sus cuatro años del periodo del Presidente de la Nación, Carlos Juncker. Pero un solo hecho quiero destacar. ¿Cómo promocionó la participación de la juventud en la cosa pública? Me parece que es una de las cosas más trascendentes, aunque parezca secundario, frente al enorme desendeudamiento, el no al alca, etcétera, etcétera, que caracterizó a su gobierno. Y hablando de la juventud, hay un poema que le encantaba a Carlos Kirchner, que es de Joaquín Aleta, que es un militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, que fue desaparecido por la dictadura a los 23 años, hablando de la juventud. Y voy a leer rápidamente el poema. Decía, quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. A Néstor Kirchner nadie lo va a olvidar. Y termino con sus palabras finales de la Asamblea Legislativa del año 2003, cuando dijo, vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recorremos los sueños de nuestros patriotas fundadores, de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias, señor diputado.